Es que no me lo creo. Encima de que yo soy la causa, antes de todo lo que le ha pasado, no vas a sentir de toda la responsable de que Marta sea bulímica. Vamos a ver, Carmen. Yo no sé desde cuándo empezó el trajín de los vómitos, de los laxantes y de todo ese horror. Pero lo que sí es verdad es que está peor desde que pasó lo de Pedro. Eso es lo que dice Marta. No, 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 es que tú no la has oído. Ella no dice nada, la verdad es como si no fuera con ella. Yo no sé si es que no se lo cree o no se lo quiere creer o lo que ella quiere que tú creas. Si tú crees que tiene un problema, tienes que solucionarlo cuanto antes. Pero si estoy en todo el día encima con ella, Carmen. Pues a veces eso no es suficiente. Pero es que yo creo que si la presiono, pues va a ser muchísimo peor. Además es que hay una cosa, hasta que ella no admita lo que le pasa, no hay nada que hacer. Adela, tú tienes que hablar con ella. Ella tiene que reconocer su problema y una vez que esto ocurra, pues... buscar juntas un tratamiento. Sí, pero es que ella no me lo pone nada fácil, de verdad, Carmen. Sí, ya lo sé. Pero antes de llevarla a ningún sitio, ella tiene que saber por qué lo haces. Pero, ¿a qué te refieres? Adela, tú le has dicho a Marta que la quieres. Ah, bueno, sí. Sí, vamos, supongo que sí. Además es que tampoco hace falta porque ya... Pues si somos hermanas. Pero a veces no es suficiente querer a las personas. Hay que enterarse. Y ella... Ella tiene que saber que todo lo que tú haces es porque te importa, porque la quieres, porque es lo más para ti. ¿Comprendes? Gracias.